Todos conocemos el lado bonito de la fama. Después de todo, nos lo transmiten en un ciclo continuo de noticias de 24 horas en cada tipo de pantalla imaginable. Pero por cada noticia que arroja luz sobre todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay dos que se han pasado por alto porque proyectan a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias tratan sobre el lado oscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. En el episodio del día de hoy hablaremos de una de las familias más famosas e influyentes de la actualidad o de la vida. Estoy hablando de las Kardashian. Su serie de televisión Keeping Up With The Kardashians no solo impulsaría a toda la familia a la fama instantánea, sino que también cambió la cultura de las celebridades para siempre. Con su enfoque de contarlo o mostrarlo todo o casi todo, que permitió a sus fanáticos conocer todos los aspectos de sus vidas. En el lado brillante de la fama, el programa fue un gran éxito que le dio a todos los integrantes de la familia una serie interminable de acuerdos comerciales exitosos que crearían el imperio Kardashian. En un abrir y cerrar de ojos, las mujeres Kardashian aparecerían en la portada de todas las revistas imaginables y generaban titulares interminables que convertirían a las Kardashians en posiblemente la familia más conocida del mundo. Pero en el lado obscuro de la fama es una historia totalmente diferente y por mucho que las Kardashians sean alabadas por la forma en que se han apoderado de la cultura, también son criticadas por eso mismo. Después de su ascenso a lo más alto de la fama, cada miembro de las Kardashian ha tratado de evitar que salgan a la luz un montón de secretos que incluyen todo, desde un vido sexual hasta problemas interminables con la infidelidad, una crisis de identidad y peleas aterradoras con enfermedades mentales. Y en este video vamos a ver algunos de sus secretos más oscuros. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y he vuelto con un nuevo episodio de nuestra serie que analiza más de cerca los rincones más oscuros de la celebridad. El tema del día de hoy no es otro que las Kardashian, que son básicamente la versión estadounidense de la familia real. Y hoy vamos a ver algunos de los escándalos más grandes de los que ha sido parte cada miembro de la familia. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. En mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más les gustaría que hablara en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con el lado oscuro de la fama de las Kardashian. Comencemos con el primer recuerdo que casi todos tenemos de la familia Kardashian, el video sexual de Kim Kardashian de 2007. Este video casero que Kim hizo con el cantante Ray J en realidad se filmó en 2003, pero se filtró misteriosamente cuatro años después, solo unos meses antes de que la serie de telerealidad Keeping Up With The Kardashians estaba programada para estrenar su primer episodio en E! Entertainment. ¿Coincidencia? Nunca lo sabremos, amigos. Kim se sorprendió cuando el video comenzó a circular. Demandó a Vivit Entertainment, quien lanzó la película, y esta productora le pagó 5 millones de dólares, pero después estuvieron circulando unos rumores diciendo que originalmente Kris Jenner y Kim Kardashian habían firmado un contrato con Vivit para lanzar la película. Pero los representantes de la familia siempre han negado la veracidad de estas afirmaciones. En términos de cómo este nivel de exposición afectó a Kim, quien solo tenía 20 años en ese momento, bueno, ella le dijo a Oprah... Años más tarde, después de la muerte del patriarca de la familia, Robert Kardashian, en 2003, su madrastra, Ellen Pearson, comenzó a ventilar la ropa sucia de la familia vendiendo detalles de sus diarios a la revista Intouch. Según estas publicaciones, Ellen afirmaba que la madre de Kim y Kourtney, Kris Jenner, torturaría a sus hijas con tirones de cabello, torsiones de brazo y repetidas palizas. No hace falta decir que las Kardashian rápidamente negaron todos estos rumores y abofetearon a Ellen con una demanda que ya se resolvió. Pero hablando de los padres Kardashian, ¿cómo podemos llegar más lejos sin hablar de la historia de Caitlyn Jenner? Durante años, la familia intentó restar importancia al deseo de Bruce Jenner de ser mujer, incluso después de que sus hijas, Kendall y Kylie, lo sorprendieron con un vestido una vez. Hablando con Diane Sawyer, en 2015, Bruce, que aún no había tomado el nombre de Caitlyn, explicó cómo sucedió eso. Cada vez que alguien entraba a la habitación, la cámara se encendía porque Kendall pensaba que Kylie le estaba robando ropa. Llegaron a casa, encendieron la computadora y dijeron, Dios mío. Bruce mencionó una circunstancia similar con Kim en la que lo vio caminando con un vestido. Y en lugar de abordarlo, de alguna manera se salió de la casa rápidamente. Por supuesto, cada vez que se aborda este tema, las preguntas siempre son, ¿cuánto de todo esto sabía Kris Jenner y cuándo lo supo exactamente? Aparentemente, estas preguntas han creado una gran brecha entre los dos ex cónyuges, porque tienen ideas contradictorias al respecto. En las memorias de Caitlyn, Los Secretos de mi Vida, ella alega que Kris sabía todo sobre su crisis de identidad de género cuando se conocieron. Pero Kris ha negado rotundamente estas afirmaciones y ha tachado el libro de mentiras. Debido a estas discrepancias, Kim cree que su madre y su padrastro nunca se reconciliarán. Y le dijo a Andy Cohen que si alguna vez lo hacen, será solo por sus hijas Kendall y Kylie. Y sé que la mayoría de nosotros tendemos a pensar en las mujeres Kardashian cuando escuchamos ese apellido, pero no olvidemos que Rob Kardashian también existe. Aunque solo ande merodeando en el fondo como extra. De hecho, la única vez que estuvo como personaje principal en el show familiar, bueno, digamos que no fue la mejor imagen que le pudo dar al mundo. Rob se encontró en problemas después de que publicó varias fotos de su ex prometida Blac Chyna, desnuda tanto en Instagram como en Twitter en julio de 2017, mientras la acusaba de consumir drogas y ser infiel durante su relación. Comprensiblemente, a Chyna se le otorgó una orden de restricción contra Rob y la expareja finalmente llegó a un acuerdo de custodia sobre su hija Dream en septiembre de ese año. Por supuesto, Rob está lejos de ser el único Kardashian que tiene problemas en el departamento del amor. De hecho, en algún punto cada Kardashian ha tenido sus problemas en este aspecto en particular. Tomemos por ejemplo a Khloe y su matrimonio fallido con Lamar Odom. Estos dos se casaron en 2009 y aunque su matrimonio no fue exactamente la farsa que han resultado ser otros matrimonios Kardashian, estuvo lejos de ser perfecto. De hecho, si somos honestos, fue una relación completamente disfuncional. Su relación se construyó sobre una base de mentiras. En un episodio de su serie de televisión, Khloe admitió que fingió tratar de tener hijos con Lamar. Cuando estaba haciendo mis tratamientos de fertilidad, eran más para Lamar, tenía que parar. Pero, ¿cuál fue exactamente el problema con su relación? Uy, ¿por dónde empezar amigos? Lamar no solo le fue tremendamente infiel a Khloe, sino que sus problemas con la adicción a las drogas están muy bien documentados, incluida su sobredosis casi fatal en 2015. En retrospectiva, tiene mucho sentido que Khloe frenara de golpe el plan de formar una familia con este hombre considerando las circunstancias. Cuando Khloe finalmente se alejó de esta antigua leyenda de los Lakers, saltó a los brazos de otro conocido mujeriego de la NBA, un hombre llamado Tristan Thompson. Y creo que no hace falta contarles que esta relación también sería inestable, por decirlo menos. Como cuando en abril de 2018 apareció evidencia en video de Tristan en un club con un par de mujeres a quienes estaba conociendo. Eh, un poco más de lo que a Khloe le hubiera gustado que las conociera. Cuando se filtró ese video, Khloe ya estaba embarazada de su hija True. Tiempo después, Khloe dejaría de hablar con Tristan después de que lo atraparan haciendo de las suyas nuevamente. Esta vez con Jordyn Woods en febrero de 2019. Pero los dos eventualmente se reconciliarían y todavía viven juntos y están tratando de resolver las cosas. Ahora pasemos a Kendall Jenner, la joven que tiene a todo el mundo de la moda enamorado de ella. Kendall es a menudo representada como la hermana tranquila, exitosa y trabajadora del clan Kardashian. Pero, como se ha mencionado muchas veces antes, lucha con ataques de pánico y parálisis del sueño. Estaba muy, muy joven y recuerdo que no me sentía que no podía respirar. Y raro con mi mamá y pensaba, mamá, me sentía que no puedo respirar, algo debe ser malo. Sus problemas eventualmente empeoraron tanto que Khloe reclutó a un terapeuta para hablar con su hija. Y afortunadamente esto pareció ayudar. Kendall escribió en su propio sitio web, La ansiedad fue un gran obstáculo para mí el año pasado, pero creo que finalmente estoy aprendiendo a sobrellevarla. Aprendí que todo es mental, así que trato de prevenir los ataques de ansiedad llevando mi mente a otra parte. La verdad, siento que debería de hablar un poco más acerca de todo esto, porque tiene una plataforma enorme para crear conciencia acerca de la salud mental. Puede ayudar a muchísimas personas y también puede traerle un poco más de realidad a su vida de socialité, modelo, estrella y proyectarla mucho más humana y empática. Digo, es una idea. No soy su manager, pero sinceramente siento que eso sería algo increíble para su imagen. Cuando se trata de Kourtney Kardashian, su mayor escándalo siempre ha sido su relación con su ex Scott Disick. Scott comenzó a mostrar signos de mala conducta en 2010 cuando durante un episodio de Keeping Up With The Kardashians fue filmado ebrio y metiéndole un billete de 100 dólares en la boca a un camarero que lo había corrido. A partir de ahí, las cosas empeoraron mucho a medida que se intensificaron sus batallas con el abuso de sustancias. Finalmente, Kourtney lo echó de su casa en 2014, después de que estaba completamente borracho. O sea, borracho es poco. El hombre no podía ni hablar. Y luego está Kylie, la multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma. Sí, ya sé. ¿De verdad fue hecha a sí misma? Solo un mes después de que Forbes lanzara su estatus de multimillonaria, la despojaron del título alegando que los había engañado sobre sus finanzas. Forbes acusó a la familia de exagerar las ganancias de la compañía de Kylie y después de recalcular las cifras decidió que solo valía alrededor de 900 millones de dólares. O sea, alrededor de 100 millones menos que su estimación original. La respuesta de Kylie fue discreta y también un poco divertida diciendo cosas como Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones sin fundamentos. Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentir para llegar ahí. Nunca. Punto. Muy bien, terminemos las cosas donde comenzamos, con la verdadera matriarca del clan Kardashian, Kim. La carrera de Kim ha estado plagada de escándalos y controversias desde que se filtró su cinta casera. Pero quizás lo más controversial de su carrera fueron sus dos matrimonios fallidos. El primero con Chris Humphreys y ahora con Kanye West. Cuando Kim se casó por primera vez con Chris en 2011, su boda fue tan lujosa que nadie hubiera adivinado que solo duraría 72 días. Bueno, tal vez Kim sí sabía lo poquito que iba a durar este matrimonio. La eventual solicitud de divorcio de Kim no solo conmocionó al mundo. También sorprendió a su esposo, quien no tenía idea de que eso iba a suceder. Chris le dijo a TMZ, Estoy comprometido con este matrimonio y con todo lo que este pacto representa. Amo a mi esposa y estoy devastado al saber que solicito el divorcio. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que funcione. Pero Chris nunca pudo resolverlo y su divorcio se finalizó en 2013, allanando el camino para que Kim eventualmente se casara con una de las leyendas más grandes del hip hop de todos los tiempos. Kanye West. Por un tiempo, todo en esta relación parece a volverlos la pareja perfecta. Pero después de que Kim fue asaltada punta de pistola en París en 2016, fue Kanye quien comenzó a mostrar signos de inestabilidad mental. Canceló su gira mundial y se registró en el centro médico de UCLA para recibir ayuda ya que sufría de agotamiento y falta de sueño. Permaneció ahí durante más de una semana. Pero a raíz de todo esto, Kanye comenzó a girar en espiral. TMZ informó que el rapero se volvió inestable después de jugar con la dosis de sus medicamentos y agregó que Kanye sufre de problemas psicológicos. Fue diagnosticado como bipolar, algo a lo que la familia Kardashian le restaría importancia y escondería debajo de la alfombra. Finalmente, la situación con Kanye culminó en su desesperada carrera por la presidencia en 2020 donde se derrumbó en el escenario durante un meeting, recordando una conversación que él y Kim tuvieron sobre el aborto. Hablar de sus conversaciones privadas en un meeting que el mundo entero vería supuestamente molesto a Kim. Con toda razón. Y cuando Kanye publicó en Twitter que las Kardashian estaban tratando de encerrarlo y que trató de divorciarse de Kim hace dos años, esa fue la gota que más o menos derramó el vaso. Kim solicitó el divorcio en febrero de 2021 y los dos se separaron después de seis años de matrimonio. Entonces, ¿qué piensan ustedes de todo esto? O sea, ya sé que en este video en especial hay mucha controversia. Pero quizás lo más controvertido de todo esto es que este año Keeping Up With The Kardashians finalmente terminará después de 14 años de estar al aire. ¿Por qué? Bueno, para ser honesta, los ratings han estado a la baja por un tiempo y algunos de los eventos más recientes de la serie nos han mostrado que el estrés de sus muchas empresas y trabajos diferentes finalmente está llegando a estas hermanas. Afectando sus relaciones una con la otra. Sí, por más que me duela que ya no van a estar en la televisión creando tendencias, controversias, peleándose y todas esas cosas que les encantan y nos encantan a nosotros, creo que este probablemente es un buen momento para cerrar este capítulo de sus vidas. Asegúrense de hacerme saber lo que piensan sobre esto y sobre el roce de las Kardashian con el lado oscuro de la fama en la parte de los comentarios. Y bueno, voy a terminar este video aquí. Espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Por lo pronto yo me despido, pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye.